¡Qué gusto me da saludarlo! Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vamos a empezar platicando del partido femenil, donde las rayadas lograron conseguir un triunfo más. Y digo un triunfo más porque llegaron a siete victorias de manera consecutiva. Las campeonas andan encendidas de esta manera. Cristina Burkenrow logra abrir el marcador a los 14 minutos para poner el 1 por 0 ante el conjunto del equipo de los Gallos del Querétaro, las rayadas, que parece que no sufren de campeonitis. Ellas andan con todo, ganando, goleando sus partidos y recibiendo pocos goles. Nicole Pérez para marcar el segundo apenas a los 19 minutos. Ya rayadas ganaba 2 por 0 en la cancha del Gigante de Acero, que tuvo una muy buena entrada, considerando lo que normalmente acuden de aficionados a estos partidos. Y es que hubo una promoción donde descargabas tus boletos en línea para poder accesar de manera gratuita al estadio. Después viene este soberbio golazo para poner el 3 por 0 definitivo. Todos los tres goles fueron en el primer tiempo con el que el conjunto de las rayadas se mantiene como líderes de la competencia, marcando un promedio de tres goles por partido. 3-0 el marcador ante el equipo de Gallos femenil. Y bueno, vámonos con lo que sucede en la misma institución, pero con condiciones completamente diferentes. Mientras las rayadas gozan en la parte alta de la tabla, invictas, ganando y goleando sus partidos, pues los rayados un momento de crisis bastante severa. Y el día de ayer se hicieron presentes otra vez, mantas contra Pizarro. Hasta en tus sueños vas a escuchar los sabucheos, contra Hornelas, contra el Toro Jansen, contra la institución. Y la verdad es que hasta ahí estaba todo bien. Pero luego sucede esto, aficionados de la barra de la adicción pedían a los jugadores que se detuvieran en sus coches al salir del barrial para encararlos, para exigirles. Bueno, lo que sí hay que decir es que fue un diálogo, no hubo insultos por parte de los aficionados, que el que tomó más la palabra fue un tal Lacho Palomo, que es integrante y líder del grupo de animación de los rayados, y que los jugadores como Maxi Mesa, como Rodolfo Pizarro y Esteban Andrada se detuvieron a dialogar, a escucharlos. Jesús Gallardo también se detuvo a escuchar, pero él sí no cruzó palabra, como lo hizo Andrada, como lo hizo Maxi y sobre todo Rodolfo Pizarro, que aquí escuchamos un poco de lo que les comentó. El que no se detuvo y que lo quisieron detener es Rogelio Funes Mori. Pero vean, le pedían que diera la cara y ellos, pues cubiertos con el cubrebocas, con gorros y demás, para no ser identificados, este tipo de conductas no son plausibles y obviamente a nivel nacional se habló al respecto. Si yo sé que no he estado bien, pero también llevo tres partidos, también digo, está bien, no pasa nada. Digo, prefiero que me critiquen a mí, que critiquen a nosotros. Digo, se le exige a los que pueden, ¿no? Entonces, digo, no pasa nada. Sí, o sea, por algo es Monterrey, porque está lleno de exigencias. Por algo somos el mejor equipo de la Liga, que no lo hemos demostrado, pero tenemos el mejor partido de la Liga. Bueno, ahí lo que comenta el refuerzo de los rayados del Monterrey, Rodolfo Pizarro, que pues se defendió ante los señalamientos de los aficionados que fueron a encarar a algunos jugadores y que Pizarro pues hasta Manta le dedicaron. Vamos a cambiar de información porque el equipo de Tigres sigue, aparte de jugar bien al fútbol, de estar en la parte alta, a ganar sus partidos, bueno, pues ahora está a punto de anunciar un partido amistoso contra el equipo del Bayern Múnich y es que el conjunto alemán tendrá una gira por el continente americano en el próximo verano, en ese periodo de receso entre un torneo y otro en la Liga MX y su parada sería en el estadio universitario. Acá en México solamente jugaría contra el equipo de Tigres y para muchos sería la revancha de aquel partido de la final del Mundial de Clubes, donde ganó el equipo de Bayern 1 por 0. Ahí vemos y recordamos aquellos momentos y pues la gente ya está emocionada, ya están preguntando a qué precio van a estar los boletos, cuándo se ponen a la venta y demás. Todavía es extraoficial, pero ya incluso se habla de que podrían llegar en cuestión de días dirigentes de gente de logística del conjunto del Bayern para ver todo lo adecuado en la instancia que tendría el equipo bávaro en nuestra ciudad. Y bueno, vámonos también con lo que sucede con el Rey o Rey Pelé, que pues sigue con problemas de salud, si no es una cosa, es otra, hablábamos que tenía problemas de COVID y demás, bueno, pues ahora el astro brasileño padece una infección urinaria que le ha obligado a extender su estancia en el Hospital de Sao Pablo, donde está ahí debido a un tratamiento de un tumor de colon que lo tenía hospitalizado y a esto sume la hora que se contagió de una infección urinaria que lo sigue manteniendo en el hospital. Toda la fuerza para Pelé que está pues siempre saliendo adelante de los problemas de salud y que este, esperemos, no sea la excepción. Y bueno, pues el Abierto Mexicano de Tenis sigue su marcha, hoy se juega el segundo día de competencias, se arrancó el día de ayer y mucha gente llegó desde temprano a hacer fila esperando que se abra la puerta de este nuevo estadio de tenis que quedó verdaderamente bello. Es un recinto nuevo que está albergando el Abierto de Tenis de México que se celebra en Acapulco ya desde hace muchos años y donde hay presencia de grandes tenistas que pues engalanan este evento. La gente pues se mostró inconforme porque pues muchos se querían meter a la fila que llegaron sobre la hora y se querían meter a la fila donde había personas que tenían horas, más de dos horas haciendo fila esperando que se abrieran las puertas. Y ahí vemos al tenista del momento desde hace muchos años, Rafa Nadal, que estará compitiendo, que estará pues entre los grandes competidores. El día de hoy hay buenos partidos, está el de Medvedev que estará enfrentando a Paire Berritini contra Paul dentro de los resultados que se pueden dar el día de hoy. Andújar el español frente al mexicano Hernández Serrano. Así que buenas cosas nos depara en el abierto mexicano. Y bueno, también déjeme le presento los nuevos monoplaza que serán utilizados por los pilotos de la Fórmula 1 donde tendrán actividad después de ver estos encuentros que se van a realizar dentro del abierto mexicano de tenis. Le comentaba de los monoplazas, de los carros para la Fórmula 1. Aquí están, estos son los que se anunciaron, los que fueron presentados. Hay algunas ligeras modificaciones en cuestión de estética, pero sobre todo en cuestión tecnológica y de agarre para que se pueda realizar de otra manera la competencia que está por iniciar de la Fórmula 1 en esta temporada 2022 donde esperemos que Red Bull con Checo Pérez tenga una buena participación. La verdad es que son de lujo estos autos que ya están a la espera de que se enciendan los motores, que rujan esos motores y que empiecen a correr a máxima velocidad por los diferentes circuitos del mundo. Y bueno, para despedir déjame le presento esta imagen del día que la verdad nos alegra y para estar así cerrada el bloque de deportes y alegrarnos esta mañana madres, madres que están jugando al fútbol, el deporte del fútbol no es exclusivo de nadie, todos lo pueden practicar y en sus momentos de esparcimiento, de recreación y demás, pues dejaron a un lado, no le voy a decir los hábitos porque los traen puestos, pero sí dejaron a un lado por un momento sus cuestiones religiosas y se quisieron divertir, tienen una canchita y están jugando y vean, qué Cristiano Ronaldo, qué Lionel Messi, no, estas madres que están haciéndolo, pues ahí pisando la pelota, un tunelaco, un sombrerito, esta quiso patear la pelota y vean, salió volando el zapato para el otro lado, pero no, no fue como los jugadores que se dejan caer y se empiezan a revolcar, no, ella siguió buscando la pelota y tratando de meter gol, esa es la actitud que queremos que tengan todos y sobre todo en esta mañana de martes para disfrutarlo al máximo, así las cosas que se dan dentro del fútbol en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo y para cualquier persona. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tengan un excelente día.